Quisiera saber cómo tener esta animación en iOS 13 Esta es la animación de ManSafe amigos Es compatible con iOS 12 hasta iOS 13.7 Y la otra es compatible desde iOS 14 hasta 14.1 Si te interesa este video, quédate en él Vamos con la intro amigos Comenzamos amigos, bueno vamos a irnos acá Y aquí tenemos la repo, la repo es mtac.app mtac beta la puedes ver acá y ahí tenemos ManSafe Este ManSafe que tenemos acá es compatible desde iOS 12 hasta iOS 13.7 Pero está el otro que es para iOS 14 Este que te voy a enseñar ahorita que es la 1.0.1 No es compatible con iOS 14 Solamente desde iOS 12 hasta iOS 13.7 Como lo estás viendo ahorita mismo Pero tenemos también otro que está acá Lock Screen Battery Lo tenemos acá Y este es compatible con iOS 14.1 Y superior lo puedes ver acá Y es prácticamente lo mismo Y lo estás viendo ahí en pantalla Entonces vamos a irnos hacia atrás Lo que vamos a instalar es este que está acá Que es compatible para iOS 12 hasta iOS 13.7 Los que cuentan con Yelbeck en estas versiones Lo pueden hacer compatible Nada más lo instalas Te vas a ir a la parte de la configuración Vamos a irnos hacia el tweak Una vez estando en el tweak Vamos a irnos a enable Aquí hay dos opciones Tanto que lo habilites para que te salga el círculo verde O use low power color Que sería un color amarillo anaranjado Eso ya queda a tu gusto Lo puedes dejar verde solamente así como es Si le das a aplicar te va a hacer un respring Y ya va a estar compatible Para que lo puedas usar Vamos a hacer de nuevo la prueba Y ahí puedes verlo Mira De hecho podemos hacer de nuevo la prueba Y ahí lo puedes ver De nuevo hacemos la prueba Y ahí se puede observar Pues prácticamente amigos Es todo el video de hoy Espero que te haya gustado Espero que te haya servido Si es así Apóyame siempre Por favor con tu like Con tu comentario No olvides suscribirte Totalmente gratuito Nos vemos si Dios quiera amigos El día de mañana En punto de las 6.15 Nos vemos amigos Bye ¡Suscríbete!